Muy bien, nos enfrentamos a una nueva crisis, o en todo caso a esta crisis constante en la que estamos viviendo, pero que se va agravando porque se mezcla el tema político con lo judicial, y por eso está con nosotros Eduardo Recova, analista político y economista también. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Carla, buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por atendernos. A ver, escuchamos el día de ayer, pasada las 10 de la noche, el mensaje a la Nación por parte del presidente Pedro Castillo, tras este allanamiento y también detención, o orden de detención, contra su cuñada o hija, como así la ha llamado, porque recordemos que él ha criado como una hija a Jennifer Paredes. ¿Qué le parecen estas declaraciones del presidente Pedro Castillo? Y Joel ha también ligado un poco con lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República, con este informe en el que se recomienda su inhabilitación por cinco años, acusado de traición a la patria. A ver, el mensaje express relámpago que registró ayer el señor presidente de la República, tiene pues, a ver, 75% de, o prolonga aquel mantra de victimismo, en un 75%, hay que decirlo así, Carla, tendrá pues un 15% donde el presidente culpa a terceros, y entre ellos evidentemente está la prensa, ¿no?, como el primer foco que tiene el Ejecutivo y que ha tenido el Ejecutivo, y el resto pues un 10% apela pues a los mantras recurrentes también a propósito del pueblo, presidente del pueblo, y lo que más bien hemos visto es 0% de reflexión, de explicación, de poner a disposición de la opinión pública a las cámaras, por ejemplo, de Palacio, 0% autocrítica y 0% sobre todo, Carla, de respuestas, ¿no?, respuestas que necesita la ciudadanía, respuestas que necesita el país, y respuestas que necesita el mercado, el mercado, los agentes económicos, la familia, los hogares, las empresas, ¿verdad? Y por el otro lado también tenemos al Congreso de la República que suele también tomar ese tipo de acciones para usarlos para ellos, para favorecerse de alguna forma, o en todo caso, como alguien podría decir, limpiarse el rostro, porque recordemos también que el Congreso de la República tiene sus propias batallas internas, tiene congresistas acusados, por ejemplo, no solo a veces de acoso sexual, en este caso específico con el congresista Freddy Díaz, acusado de presunta violación sexual, y todavía vemos que el proceso tarda. El día de ayer la congresista Carol Paredes nos comentó en una entrevista que muchos de los congresistas suelen hablar, suelen hablar, condenar estos hechos, pero recién hace pocos días se ha presentado una denuncia constitucional dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, para algunos hechos son rápidos y para otros se tardan. Entonces, también, ¿cómo entender el accionar del Congreso de la República para poder hacerle frente a esta crisis y no, digamos, sumar más motivos para seguir en este enfrentamiento constante? Hay que entenderlo como la contradanza que diseña el Congreso con un ejecutivo, y con contradanza me refiero a aquella suerte de convenio, aquella especie de convenio, aquella suerte de pacto que tiene un legislativo, un ejecutivo, para que ambos jueguen prácticamente en pared, prácticamente en pared y en función, evidentemente, ya desde el Congreso a intereses de terceros. Intereses de terceros que pasan, evidentemente, por los intereses de los mismos congresistas. Entonces, no esperemos mucho de un Congreso cuya vocación, como usted bien lo ha indicado de manera muy inteligente, Carla, un Congreso cuya vocación democrática ha sido prácticamente nula, cuya vocación republicana ha sido extremadamente estéril, cuya vocación institucional ha sido brutalmente austera, y esto último lo podemos ver en una productividad legislativa muy, muy pobre. Entonces, no esperemos mucho de este Congreso, y ya cada día más, esto quizás lo podamos conversar en unos segunditos más adelante, pero cada día más esta situación, estos escenarios de vacancia, estos escenarios de elecciones adelantadas, bien, cada día más estos hábitats probables están más en manos de la sociedad civil que de un Congreso que no tiene o no está a la altura, y menos aún de un Ejecutivo, que tampoco está pasando la valla. Y ahí menciona algo importante, la sociedad civil. Hemos visto en varias oportunidades, uno recuerda, por ejemplo, la marcha de los cuatro suyos, recuerda la última marcha, que también fue contundente, que tuvo que ver, o dio lugar precisamente, cuando tomó el poder Manuel Merino de Lamy, la gente se pronunció, salió a la calle a protestar, todos los flancos unidos, están habiendo denuncias, investigaciones por temas de corrupción, no solamente en el Congreso de la República, tenemos el caso de los seis niños, o denominados así por Carelin López, a seis congresistas de Acción Popular, y según señala, podrían haber más, sino también denuncias e investigaciones contra el propio presidente de la República, Pedro Castillo, hasta el momento hay cinco investigaciones dentro del Ministerio Público, pero no solamente es a él, sino también involucra a un ex ministro de Estado, Juan Silva, que se encuentra no habido, a un actual ministro, que fue primero de vivienda, y ahora es ministro de Transportes y Comunicaciones, Jaime Alvarado, además de su círculo más cercano. Entonces, ¿cuál es el papel que deben tomar los ciudadanos? ¿Y por qué hay una especie de desánimo para pronunciarse sobre esos temas que realmente son importantes? Esa es una pregunta muy difícil e inteligente a la vez, Carla. A ver, la sociedad civil a través de organizaciones de base, digamos, comunidad campesina, trabajadores, estudiantes, la misma academia, nosotros desde la academia tenemos también como una responsabilidad la prensa independiente. Bueno, existe una apatía en función quizás a prolongar o a darle tiempo en primer lugar. Quizás los primeros seis, siete meses fue démosle un crédito a la actual administración a la cual gestión. La sociedad civil creo que cometió un error al otorgar de este crédito, no porque dejó pasar la oportunidad de regular y controlar lo que hoy día estamos viendo a través de estas investigaciones hechas por el Ministerio Público. En segundo lugar, la apatía viene también por el lado de una resaca que no tiene tanto que ver con el componente político, sino más bien con el componente económico. Salimos de una crisis, entramos a otra crisis, quizás haya o exista la posibilidad de ingresar a otra crisis y lo de China se confirma. Me refiero al crecimiento, al poco crecimiento de China. Entonces, también hay una apatía desde la sociedad civil a propósito del tema económico. Esperemos que haya la capacidad de implosionar esto y darle una vuelta de 180 grados. Personalmente y en mi opinión, Carla, yo pienso que si el Congreso realiza determinada maniobra como la que vimos a fines del año 2020, a propósito de lo que usted indicó de Merino, yo creo que ahí sí las calles van a salir. De momento, las calles se han mantenido a la expectativa porque no hay, no obstante, estas cinco investigaciones son extremadamente graves y en un entorno muy enrarecido como el que vimos el día de ayer. Creemos que la chispa que puede encender la calle más bien va a venir más del poder legislativo de un Congreso inhábil que realice o diseñe algún tipo de maniobra que la sociedad civil necesariamente va a tener que responder. Y otro punto también importante es de que no hay rostros líderes políticos que puedan encauzar este fastidio, este desánimo por parte de la población y tiene mucho que ver esto con el desprestigio que tienen los partidos políticos. Sí, esa podría ser una cuarta razón importante que podría completar el escenario antes dibujado. La carencia, la austeridad, también de institucionalidad, también vamos a decirlo partidaria, y evidentemente eso nos lleva a tener contados con las manos cinco dedos, quizás menos, personajes que podrían liderar moralmente, políticamente, democrática y republicanamente, e incluso institucionalmente, pues un estallido social en el buen sentido de la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, muy amable, como siempre un gusto conversar con usted, ha sido Eduardo Recova.